Bueno, aquí ya encontré la forma de hacerte el vídeo. Hacha para acá, el boy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es duplicar esta capa que está aquí. Esta capa la vamos a duplicar. Y lo que vamos a hacer es desenfocar esta capa. Vamos acá, desenfoque a Luciano, capa, y desenfocamos en 2.0. Ya la desenfocamos en Pink Gaby. Y vamos aquí y la vamos a duplicar 3 veces más. 1, 2 y 3. Sería negro, más claro, más claro y el light de todo. Más clarito este. Empezamos por estas. Lo primero que vamos a hacer es buscar los tonos más oscuros, negro, negro, que sería esta parte de aquí, los ojos, ven, toda esta parte de aquí, las motas estas. Como hacemos eso, vamos acá en curva y vamos desde aquí, desde este punto hasta aquí hasta el negro, negro, negro. y arrastramos para acá, lo más negro posible. Como así. Como terminamos aquí y desenfocamos de nuevo. Desenfocamos, capa a 2.0 y volvemos a curva y en curva vamos a buscar las líneas. Subimos aquí, bajamos por aquí y subimos nuevo por aquí. Y subimos nuevo por aquí. Y separamos este punto con este. Aquí te queda el link en Pink Gaby. Una que tenemos esto ya hecho y ya salimos aquí y vamos a multiplicar aquí. Multiplicamos y vamos a pasar por esta. Llegamos a esta, hacemos lo mismo. Vamos a buscar el segundo tono en la curva que sería este de aquí. Arrastramos para acá. negro más negro posible. Esto lo desenfocamos a 2.0 y vamos a buscar ahora las luces. Es decir, las líneas. Bajamos por aquí, subimos por acá y subimos nuevo por aquí. Yo creo que con este ya tú puedes hacer un tatuaje. Pero bueno. Esto le damos multiplicar de nuevo y pasamos a tercera capa. La tercera es lo mismo. Curva este es el tono que sería este. Negro desenfocamos y vamos a la curva nuevo para buscar la línea. Subimos aquí bajamos aquí hacemos esto aquí y subimos aquí ya con esto puedes hacer amplio un tatuaje multiplicamos aquí y vamos para esto sería curva el último tono que sería este negro desenfocamos y buscamos las luces las líneas sería aquí así aquí y ya con esto puedes hacer la pincha ahora esto lo multiplicamos unimos todo y a esta capa esta que está aquí la vamos a multiplicar tres veces tres veces más para que la línea se vuelva más oscura esta última le vamos a un desenfoque para que se vea un poquito más más oscura a la hora de hacer la extensión para que no sea tan clarita unimos todo cuando unimos todo vamos a la curva para que te quite todo el fondo este que está oscuro aquí más o menos gris así vamos a la curva y en la curva jugamos y subimos aquí ya con esto tienes todo en talla ahora el último paso que es colorear esto para que se vea sabroso vamos a hacer con el verde esta es la parte más complicada por lo cual no necesariamente tienes que hacerlo que pesadito este chico bueno en fin bueno en fin es la talla esta bueno en fin ya con esto puedes hacer esto mostramos esta y esta que está aquí le bajamos la opacidad y como no se puede ver la extensa entera y listo loco dale like si te gustó y listo